Buenas tardes chicos y chicas, vamos a comenzar la clase de hoy jueves 9 de septiembre Historia, vamos a hablar de la vida cotidiana de los incas El objetivo de hoy es conocer las actividades cotidianas Actividades cotidianas que realizaban los incas Actividades cotidianas a diario que realizaban los incas Ese es nuestro objetivo de la clase Para que lo vayan anotando Primero tenemos el título, cuando un niño inca nacía Su padre Lo llevaba a el arroyo Más cercano Y le daba un baño O sea, después Después de este Después de este La madre lo envolvía En mantas De lana De lana Y le colocaba Una tablilla A cada lado A cada lado Para así poder tomar forma alargada A la cabeza A cada lado Para que la cabeza Para que la cabeza quedara más larga Para que la cabeza quedara más larga Entonces, cuando los niños incas nacían Después, el papá Después, el papá Después, el papá los llevaba a un arroyo Donde hay agua Más cercano de donde ellos vivían Les daba un arroyo Les daba un baño Luego de este baño La madre los envolvía en mantitas De lana Y les ponía Les ponía Las tablitas Para que les creciera La cabecita En los días de fiesta La familia Iba al mercado Los niños llevaban Un gorro de lana Con el dibujo Que lo representaba Para poder facilitar El control Del estado A los seis años El niño tomaba un padrino Un padrino Miembro del consejo De ancianos ¿Dónde les cortaban El pelo recién? ¿Dónde les cortaban el pelo? ¿Cómo no soy mal chico? A los seis Seis Y las cuñas Dos chiquitos A los seis años Pues A los seis años Y el grande No Kinder No Pero los seis años No Y les colocaban Un nombre escogido Recién a los seis años Les colocaban Un nombre escogido Por sus padres Pero Pero acuérdate Que es otra Cultura A ti No te ponían Una tabla Cuando recién naciste Es otra cultura Como que finalmente Ahí los bautizaban Por decirlo así A partir de ese momento El niño estaba listo Para trabajar A los seis años El niño ya estaba listo Para trabajar Unos Y ganarse la vida Entonces Los niños nacían Los llevaban al arroyo A su padre Luego La madre Los envolvía Con mantitas La madre La madre Los envolvía Con mantitas Después Le ponía Las tablas En la cabeza Para que Una al costado De la otra Para poder Dar una forma Más alargada Cuando había fiesta La familia Iba al mercado Llevaban a los niños Con un gorro Específico Que los representara Que los representara A cada uno de ellos Para que Para que el Estado Los reconociera A los seis años El niño El niño tomaba Un padrino Que era miembro Del consejo De los ancianos Ahí Les cortaban El pelo Las uñas Y le ponían Un nombre Que era escogido Por Los padres En ese momento Ellos ya estaban listos Para poder Trabajar Y ganarse La vida Desde los seis años Imagínense Ustedes La edad que tienen Y no están Todavía preparados Para ir a trabajar Pero como estamos Hablando De otra cultura Así son La edad que 3 4 7 8 9 10 10 11 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 22 22 23 26 27 27 28 28 28 29 29 30 31 32 34 35 35 35 35 35 35 36 38 38 39 40 40 40 40 41 41 41 42 41 42 42 42 43 43 44 44 como más de 100 ¿te acuerdas? me parece que se trae un hijo claro, ellos tenían una esposa, una esposa tenían pero tenían varias novias ¿cuántas para tener? por ejemplo el Zapa Isca que era el mandamás el Zapa Isca tenía una esposa llamada Coya era su hermana y además concubina el Zapa Isca el Zapa Isca y el Zapa Isca el Zapa Isca miúsicas entonces ¿cómo era la familia? se organizaba por el matrimonio ¿pero qué pasaba acá? se caracterizaba por ser poligar poligámico 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 se los voy a abreviar poligámico esto quiere decir que tenían varias mujeres estaban casados con una pero tenían varias novias el Zapa Inca que era la máxima autoridad tenía una esposa que se llamaba Coya que era su hermana y además concubinas que eran las fallas y las yustas concubinas las como él tenía la esposa que era la coña que era su hermana y además concubinas ahora te voy a explicar eran las que se creían como señoras de él no eran esposas ni nada sino que él tenía varias mujeres más al final y él podía vivir con varias que no fueran sus esposas que no fueran las esposas dígame primero si él que era una esposa y tenía varios niños y un hijo alrededor de un niño ¿la esposa no se molestaba? sí porque formaron un niño o sea, no es decir que la esposa no se molestaba oye, tiene que ser molestada porque la estás engañando porque estás como otra claro, las engañaba pues las engañaba todo o sea, tenía muchas tenía muchas así era su vida así era su vida así era su vida así era su vida ¿Qué es lo que se tira? ¿Puede la esposa? Ya. 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 Gracias. 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 Ya, vamos avanzando entonces. La familia y ahora la... Ay no, ¿qué pasó aquí? Aquí. Los roles que ellos tenían. ¿Voy a borrar esta parte? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, en la otra parte. ¡Ah, excelente! Ya estoy en la misma forma. Mira. ¿Estás pelosa? Sí. ¿Cuáles son los roles que tenía la mujer hacia las labores del hogar? ¿Se acuerdan que lo hablamos tan bien? Y yo les dije que tenían que ser compartidas las labores. Sí. ¡Ah, bien! Los roles entonces. Entonces, las mujeres realizaban labores hogareñas como cuidar a los hijos. Tejer las vestimentas. ¡Ah, bien! Ayudar a cultivar el campo. Recoger la leña. y elaborar la chicha es algo que se toma aquí en Chile también ahora va el terremoto ¿o no? para usted para nosotros porque en Venezuela también la tenemos chicha es algo que es muy rico oye, pero es para adultos no, lo hacen también para niños ¿en serio? sí, pero no tiene nada de chicha ¿ya? tiene leche arroz, no, con leche no tiene leche le pueden poner canela también ah, pero es distinto entonces acá la chicha es distinta no, aquí la chicha es en mi país como la de leche pero acá es como es con la escuela y en mi país no es con la escuela es con vestir el palo de las adultas abuelos adolescentes y niños ah ya, los hombres se dedicaban a la agricultura y ganadería los que se destacaban o dedicaban actividades actividades como artesanía la música la guerra eran eran mantenidas por el inca los niños los niños debían ayudar en los cultivos y cuidados de animales aquí tenemos aquí tenemos el rol bien claro de cada uno de ellos las mujeres realizaban los trabajos del hogar cuidaban a los niños tejían ayudaban a cultivar el campo recogían la leña y elaboraban chicha los hombres se dedicaban a la agricultura y la ganadería los que se destacaban o los que se dedicaban a la música o actividades como la artesanía y la guerra eran mantenidos por el inca por el mandaz y los niños debían ayudar en los cultivos y en los cuidados de los animales todos trabajaban acá vamos a dar unos minutos para que copien ya hemos identificado lo que ellos hacían con su vida cotidiana lo que realizaban a diario revisamos los roles que tenían y cómo eran las familias que les dije por los amigos y la próxima clase vamos a ver cómo se vestían las mujeres los hombres y los niños vamos a trabajar también con la cultura de ellos así que vamos a dar por finalizada nuestra clase para irnos a recreo y después a matemáticas para irnos a creer por el que para irnos a ver